Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor... ¿Qué hago con este traje? WTF Ahora sí me siento mejor Bueno gente, antes de que me pregunten sobre mi ropa y esas cosas, ya se los voy diciendo Toda la ropa que yo uso la suelo tener en mi grupo, así que lo tienen en la descripción Van, se unen en el grupo Y ahí tienen toda la ropa que yo uso Lo tengo por acá, así que ya respondo las preguntas que me van a ir llegando Bueno Tengo este equipo como ven acá abajo Alto equipo Por cierto, quiero hacer algo Una de las preguntas que me suele llegar un montón es si voy a volver a jugar Uh, mirá estas cosas que hay acá me reciben Está Giorno y está este Pero yo tengo Giorno 6, ¿no? Sí, lo tengo acá Bueno, una de las preguntas que me suelen hacer es si voy a volver a jugar esas cosas a este juego Y bueno, me gustaría responderla en este video junto a un rico gameplay de lo que vendría a ser Madara Que es el nuevo personaje que salió Es 5 estrellas y no estoy mal, pero es como un 6 estrellas Ah no, es 6 estrellas el personaje Está muy bueno este personaje, lo conseguí en una caja Gracias a Zongo Beta que me lo regaló Amigo, esto está en ronda 100 Locura Y bueno, básicamente vamos a jugar con Madara Lo vamos a probar A ver hasta qué ronda llegó Tengo entendido que pega a Erio también en la última mejora Pero es carísimo Y traje también a Kira porque me gustaría farmear más gemitas Es más, ya que no traigo a Erwin, ya fue Me voy a cambiar este por Ichigo Perfecto Ah no, porque no tengo el Orbe El Orbe me dijeron que se consigue jugando en lo de ahí arriba En eso de ahí arriba En el camino este, que no me acuerdo el nombre ¿Cómo se llamaba el camino? Modo de prueba Tengo que en un directo repasar todos los modos de prueba y a ver si los puedo pasar todos Bueno, entonces ya que no me sirve eso Vamos a equiparnos El Erwin mismo, ya fue Vamos a equiparnos a Erwin No tenemos a Barba, pero tenemos a Erwin A ver si me acuerdo cómo usarlo Y vamos a jugar en el mapa de... ¿Cuál es el nuevo mejor mapa? Hay un montón de mapas nuevos Yo voy a jugar en el que sé que es bueno, que el que sé que es bueno es este de acá Por cierto, para el que no sabe del juego Estos últimos tres personajes de acá sirven para dar dinero O sea, son como una granja de dinero Este es Aver, esta es Bulma Y este es Scanner Erwin sirve para dar buff O sea, para hacer que este personaje y este personaje de acá hagan más daño Por cierto, si ya está hasta esa parte del video Te quiero decir que tenía una sorpresa el video ¿Cuál sorpresa? Voy a estar regalándole 200 Robux a una persona aleatoria Que deje su nombre en los comentarios Así que poned tu nombre Roblox en los comentarios Recordad que tenés que estar en mi grupo Y espero que este video llegue a los 2000 likes Y les daré los Robux ahí en el azar de los comentarios Suerte a todos Bueno, ¿para qué me traje el Genos? Me dijeron que es el mejor personaje para modo historia Junto a Todoroki ¿Por qué? Porque es muy bueno para defender al inicio por su buen daño que tiene Que pega cada un segundo Entonces agarré, me lo traje Para defender al inicio Y porque vienen luego personajes aéreos Que me van a romper las pelotas Entonces ya los ponemos a él Y él defiende todo lo que pueda Bueno, pregunta que me suelen hacer siempre Y la voy a ir respondiendo ya ¿Voy a volver a jugar al Start of War Defense? La respuesta es sí Va a volver al Start of War Defense en este 2022 Así que espero que la gente que estaba esperando la serie De jugando solo con Jugando con 32 personajes Y cosas así Siganla esperando porque la voy a seguir trayendo Voy a empezar de vuelta a remasterizarla ¿Por qué la voy a remasterizar? Porque hay personajes nuevos Por ejemplo está Madara Y yo en la serie de jugando solo con personajes de Naruto Nunca en la vida había visto Madara Simplemente teníamos unos personajes como Kakashi 5 estrellas Pain 5 estrellas Y no pudimos hacer la serie lo más pro posible Pero ahora que está por ejemplo Goku 6 Madara Kakashi 6 Hay un montón de cosas súper buenas Que podemos utilizar Y van a servir un montón para hacer que la serie sea mejor que antes Y también porque ahora las rondas son mucho más accesibles que antes Antes llegabas hasta la ronda no sé Ronda 30 y te morías Ahora capaz que podemos llegar hasta la 60 en una ¿Te imaginas que llevamos la 60 con un jugando solo con? Sería genial Así que vamos a intentarlo Y vamos a hacer la serie de nuevo Pero versión remasterizada Con todos los jugando solo con anteriores Pero los nuevos Y vamos a compararlo con lo que vendría a ser la serie anterior Porque yo el jugando solo con anterior fue bastante largo Tuve muchísimos capítulos No recuerdo cuántos Pero lo tengo en el canal en una sección Ahora va a ser como la temporada 2 Básicamente Espero que sea mejor que la 1 Por favor Cierto Estuve todo este tiempo grabando con el ventilador prendido Lo tenía que apagar Ah mira, mira, mira Este está polenta Vamos a mejorarlo Estuve todo este tiempo grabando con el ventilador prendido Así que mil disculpas si se escuchaba un poco mal el audio Literalmente acá en Uruguay Hace actualmente 27 grados Y me parece poco Porque ayer había 34 Bueno vamos a dejar de hablar de calor Porque literalmente Estamos todo el día hablando de calor Y eso da más calor Y nada me calienta más que vos Ahora lo que vamos a hacer es Agarrar Y mejorar estas cosas Ah, por cierto Me olvidé de comentar esto Reactivo el canal secundario ¿Se acuerdan que yo tengo un canal secundario llamado Wikey? En el cual subí solo dos videos Por cierto Gracias a las 7000 personas que siguen ese canal Gracias Ese canal va a volver a la vida Voy a empezar a subir contenido de vuelta en ese canal Así que todos los videos que vean en este canal Van a ser como más exclusivos ¿Por qué? Porque yo solía grabar los videos en Trovo Entonces actualmente Ya no voy a hacer más videos En directo O sea, mientras que estoy en directo No los voy a hacer Capaz que algunos que otros lo hago Pero por lo general a partir de ahora Van a ser videos exclusivos O sea, lo que ustedes vean acá Yo lo hice fuera de cámaras Y lo que juguemos en Trovo Que seguramente vamos a estar jugando Un par de juguitos randoms Por ejemplo, ahora salió un juego Que se llama Internet Café Simulator 2 Que es la continuación del 1 Obviamente Y básicamente consiste en hacerte un ciber Ese juego yo lo jugué hace tiempo El 1 y me encantó También jugué el Streamers Live Simulator Juegué mucho de esa saga Y realmente me encantan ese tipo de juegos Y quiero jugar el Internet Café Simulator en directo Y de paso hacer una serie en el canal secundario Así que si les gustaría Ver videos que no sean de Roblox Simplemente videos míos Vayan al canal secundario Que ahí voy a estar subiendo cositas nuevas Perdón por el spam Pero hay mucha gente que no sabe Que tengo un canal secundario Y bueno, hay que decirlo Este video es más que nada informativo Igual, por las dudas Alguien entra y me dice No, pero ¿qué estás haciendo? Estoy informándole a todos Que se renuevan las series A partir de ahora de Juan Sorocón Voy a empezar a jugar más al Start of War Defense Y de paso voy a reactivar el canal secundario Este 2022 se viene muy fuerte Finales de 2021 me dediqué mucho al streaming Estuve streameando un montón Pero ya le quiero dedicar más tiempo a los videos Que a los streams Así que si me ven más activo en YouTube Y eso es porque realmente Quiero estar más activo en esta plataforma Este año Así que este 2022 va a ser Un muy buen año para YouTube Voy a estar dedicando a nuestra plataforma Mucho tiempo Así que este año se viene full YouTube Y también streams Pero no tanto como antes Es más, si ven En estas semanas no estuve streameando mucho Es porque estuve descansando Estuve tomándome un descansito La pasé muy bien Mirá, esto es lo que les decía Ronda 3 Está en los aéreos Y si yo ponía Madara Seguramente podía Pero no sé si me daba el dinero Poner Madara Porque sale 5000 Me gustaría poner uno ya Pero vamos a esperar un poquito Y bueno Eso es lo que quería comentarle chicos Ahora mismo hablando Sobre el gameplay Y esas cosas Ya ahora vamos a poner Madara Y vamos a enfocarnos más En el personaje Pero bueno Vamos a primero que nada Mejorar la Bulma Al máximo Y luego vamos a mejorar Estos dos de acá Por cierto Quiero que me dejen por los comentarios Aparte de dejar su nombre Dejen por los comentarios Que conviene poner primero Si conviene primero poner saber Y luego Scanor Y luego Bulma O primero Bulma Y luego saber Y luego Scanor Me gustaría saber eso Porque no sé si lo estoy haciendo mal o bien Bueno Me falta la última Mejora y mejoro estos de acá Y nos vemos en un ratito Eh miren esto Yo pensaba que todos los personajes Se ocupaban en el mismo espacio Pero ahora veo que no Porque Miren me costó poner Un montón de estos de acá Y creo que me falta uno ¿No? Si me faltaba uno A ver si me falta otro más No ya está Miren en el espacio Que pude poner 8 Scanors En la mitad de espacio Pude poner Pulsa a ver WTF Bueno voy a poner el Madara Pero según tengo entendido Madara cuesta un millón y pico Así que voy a ahorrar un poco de dinero Y luego lo pongo Por cierto Miren hasta la ronda Que aguanta el Genos Se está aguantando con una sola mejor Hasta la ronda 21 Es un genio este Genos No sé dónde ponerlo Madara Lo voy a poner en esta parte de acá Pero realmente siento que lo estoy haciendo mal Es que tampoco conozco su rango No conozco nada Sé que pega aéreo Pero ya fue Bueno lo voy a poner Acá Ya fue Lo pongo en esta esquina Y que pase lo que pase Está a nivel 30 Pero tiene 3000 de daño Cada 6 segundos Y pega en esta área Solo suelo Ah y lo puse re mal No me la puedo creer Encima le falta un montón de mejoras A ver si acá está bien Pero que fachero que es ¿No? Ah bueno Pero agarra casi todo el mapa Miren esto Ya agarra casi esta esquinita Y agarra todo el mapa Es increíble esta posición Lo voy a dejar acá Miren como pega Pega como Uh a ver las animaciones Ok le pega el piso Con una espada Supongo A ver No con la pica Cada 6 segundos Pega 243 mil Nada Está buenardo este personaje Vamos a seguir mejorándolo Me faltan Solo 2 mejoras más Y ya pega Medio millón casi La última mejora Cuesta 350 mil Y dice Explosión de Samurai Shuriken Uh Y miren el daño que le da Creo que va a llegar Al millón eh Ok Se viene la última mejora Del Madara Voy a cerrar los ojos Y rezar que llegue hasta acá Llegó No me la puedo creer Viene ahí A ver Zoe Uh Miren esto WTF Que onda con esta habilidad Ah no Está brutal Me encanta Nah no puede estar tan bueno Este personaje amigo Miren el rango que tiene Es una locura Es como Naruto Pero este si pega aire No llegó al millón de daño Pero porque yo lo tengo En nivel 30 Pero un poquito más Y ya llegó al millón Bueno Vamos a poner un montón más De Madara Todos por acá Un poquito más Para este lado Porque capaz que luego Me paso y no llega Hasta la zona Vamos a ponernos Un poquito más para acá Pero nada Me encantó Madara Me encantó Creo que es el personaje Más roto actualmente Dicen que es De los personajes más rotos O dicen que le sigue ganando Sasuke A mi me parece increíble Miren esto Tiene dos formas Está la forma esta de acá Y está esta de acá también Uh Que curioso man Bueno Vamos a mejorar Todos los demás Y a ver hasta que ronda Llegamos No hay chances Literalmente Con dos Madaras Nada más Ya estamos a la ronda 42 Y ni siquiera he utilizado Los Erwin Tipo los puse Pero no los he usado Quiero ver si luego me acuerdo Hacer el buff Porque ya no me acuerdo Muy bien como era Igual ahora es más fácil ¿Por qué? Porque cuando vos tiras esto Ahora al lado Te aparece una barrita Que te dice Como tenés la habilidad Si no estoy mal Era cada 30 segundos Pero me gusta que me lo diga acá Miren Se supone que ahora Cuando le dé Tuxon Este es el daño Más fuerte que tiene 3 millones tiene ¿No? Si son 3 millones No puede ser que esto Me lo haya dado un regalo No sé que tan difícil Era conseguir el de regalo Que me dio Zongo Beta Que yo no lo pude conseguir Pero Me encanta Es el mejor regalo De navidad que me dieron Amigo WTF Bueno también el único Bueno voy a quitar el buff Y luego lo arrancamos de vuelta Cuando se complique Porque ahora está bastante fácil No me la puedo creer Que estamos en la ronda 59 Solo con Madara Y ni siquiera he utilizado Los Erwin No he dicho nada Simplemente puse Madaras Están muy buenos Estos personajes Literalmente si los tenés Llegas muy lejos Y ya hice un B de daño O sea es una banda E uno creo que acá pierdo Literalmente Tengo que empezar a bufear ya Porque voy a perder Miren esto Ya están pasando No se ve nada Tranquilito esto Voy a poner esto también por acá Ya están pasando un montón Tampoco tanto igual Que exageré Pero necesito bufear Porque si no voy a perder Por cierto Estos son de De Naruto Bien Lo hice bien No se ni como Perfecto Entonces mejor acá Y la siguiente mejora Que es este de acá Debería mejorar Muy bien Creo Para el que no sabe hacer esto todavía Que es súper importante Es la mejora de Erwin Vean ese tutorial Que lo tengo en el canal Hace como mil años Que es de lo mejor Que pueden aprender En este juego Literalmente es súper esencial Y van a ayudar un montón A sus amigos con esto Y a ustedes mismos también Y miren Ya dejaron de pasar Antes estaban por allá atrás Ahora están por acá atrás De vuelta Euronda 66 No sé cuánto habrá durado el video Pero yo ya voy grabando 30 minutos Así que imagínense Luego lo que me espera Pero miren Están llegando hasta estas curvas Hasta acá están llegando No se ve nada Miren como pasan No llegamos a las 70 Ni loco ¿no? Capaz que llegamos a las 70 Puede ser Sería una locura Si llegamos a las 70 Por favor No Casi perdemos ¿Llegamos? ¿Ronda 70? ¿Ronda 70? Llegamos Solo con Madara A nivel 30 Está bien Fue jugando En modo normal Pero ronda 70 Amigo Respondiendo a la pregunta Del título Por si alguien no Se enteró Yo voy a seguir jugando Al Star Y si se van a retomar Las series De este juego Que traía antes Como la de jugando Solo con O jugando con 32 cosas Etc Así que espero Que les guste la idea Que tengan un lindo Feliz 2022 Y nada Se me cuidan Chau Por cierto Recuerden dejar su nombre En los comentarios Y dejar mínimo 2000 likes Para participar En el sorteo De 200 robux Chau Y no